Es un gusto saludarlos, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio de MEX News. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más relevantes del día de hoy? El turismo regresa a Guatemala tras dos años de cierre por la pandemia del COVID-19. Específicamente los turistas han regresado a un lugar lleno de poblados cercanos al volcán El Fuego, uno de los más activos de Guatemala. Cada día atrae a cientos de turistas para observar este fenómeno natural. Los turistas escalan y acampan por las noches en laderas del volcán Acatenango. Aseguran que el paisaje desde ahí es bellísimo. El volcán El Fuego, que se encuentra en constante erupción, es uno de los atractivos más grandes de Guatemala. En Guatemala hay más de 30 volcanes. La vista de las explosiones al rojo vivo de El Fuego a 50 kilómetros de la capital es sin duda espectacular. Ecuador y Costa Rica han unido esfuerzos para proteger la fauna migratoria que suele aparecerse entre estos dos países. Han creado un nuevo corredor marino que busca proteger especies migratorias en Galápagos. De esta forma, Ecuador creó una nueva reserva de 60.000 kilómetros cuadrados al norte del archipiélago que se conecta al área protegida costarricense de Los Cocos. Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, dijo que a este nuevo decreto se le llama hermandad. Al acto acudieron el mandatario colombiano Iván Duque y el expresidente estadounidense Bill Clinton, así como representantes de los gobiernos de Costa Rica y Panamá. Con este decreto, Galápagos suma 198.000 kilómetros cuadrados de área marina protegida. Está previsto que más adelante se unan las zonas protegidas de Malpelo en Colombia y de Coiba en Panamá. En otro tema, en Argentina preocupan los incendios en los bosques. Alrededor de 6.000 hectáreas en la Patagonia Argentina han sido arrasadas por el fuego. Llevan 40 días de incendios, a lo que se le suma también una temperatura muy alta de hasta 40 grados centígrados. Preocupa también el hecho de que las especies de árboles nativas estén siendo dañadas. Hasta ahora, sin embargo, no ha causado daños a personas ni evacuaciones de hogares. La mayor queja de la población son las altas temperaturas, las peores olas de calor de la historia. Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, en los últimos días se encontraron activos 30 incendios en nueve provincias argentinas. Y bien, con esto nos despedimos. Encantada de haber estado con ustedes aquí en Mex News.